Namaskar, soy Dada Yapa Mantra y hoy te voy a hablar de algo que ni siquiera te imagina o te espera. Te voy a hablar de interiores. Uno dice, ¿cómo así un monje que habla de interiores en YouTube? Sí, esa es parte de la realidad. Esto aquí es más para hombres y para mujeres que quieran sus hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los instintos, vamos a hablar de los anhelos o de la potencia que todos los hombres tienen y que es importante, de la fuerza sexual. Ahora, esta fuerza sexual es instintiva y no es mala, es simplemente que debe estar en bajo control. Y para mantener esta energía sexual, esta fuerza y preservar también los genitales, necesitamos una prenda, o al menos ha sido inventada desde miles de años, una prenda que sirve para eso. Te la quiero mostrar aquí. Claro, no son los famosos interiores de marca, todo eso. Esto aquí es simplemente un trapo, en este caso un anaranjado, porque ahora lo vamos a mostrar con un chico, pero la cosa es simplemente una T con dos cuerditas. Después te pasamos también un link con el pdf de cómo lo puedes hacer y cómo te lo puedes hacer de cualquier sastre de tu confianza. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para tener un control de la excitación sexual. Ahora te voy a explicar punto por punto todos los beneficios de esta prenda. Claramente no se pone encima de los calzoncillos, estamos hablando solamente de eso. Entonces, cuando él lo amarra, primero lo amarra así a la cintura, muy bien, al nivel del ombligo, si quiere un poquito más bajito, eso cada uno puede escoger. Y después lo que va a hacer, va a pasar por abajo y va a amarrar, llamamoslo así, a bloquear bien los testículos primero y el pene. Ahora, el pene debería estar, ¿cómo se llama? Derecho, no sé cómo se puede poner, ¿ok? ¿Por qué? Porque así está todo encima o todo conectado con el cuerpo, ¿ok? Entonces, tú mira, ya se ve, ¿ok? Ahora, uno se puede preguntar, ¿por qué en la espiritualidad me están hablando de interiores? Pues es muy importante porque en la espiritualidad necesitamos controlar nuestra energía y necesitamos controlar los instintos básicos, burdos de la mente. Ahora, los instintos burdos de la mente, ¿qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de los primeros dos chakras, los chakras bajos, donde hay toda la tendencia o mucha tendencia burda, la atracción sexual, etcétera, etcétera. Entonces, con esta prenda, tú ves como todo está bloqueado. Si él salta, hace cualquier tipo de cosa, no hay ningún tipo de problema porque se mantiene bien. Además, entonces, hay, tal vez la gente no hace, esto sirve para la clase de yoga, para la posición de yoga, para algunas danzas fuertes, ¿sí? Pero tal vez la gente no hace eso, pero yo sé que mucha gente hace, hace deporte. Entonces, con este deporte es simplemente una prenda que te puede hacer hacer de tu sastre, de algodón, sencillo, te lo hace hacer, eso te sirve porque ahora evita la fricción, ¿ok? Entonces, esta fricción crea excitación, entonces la excitación crea estos semen que después se debe perder y eso sería perder energía vital y también nos sirve para la, para la, para la, para la temperatura, porque en estos momentos, tú ves, sea los testículos que el pene, pero particularmente en este caso los testículos están en contacto con el cuerpo, entonces están tomando la temperatura del cuerpo y eso es positivo en este caso. Y cuando se crea la, cuando se, se medita, para las personas que meditan, también que se crea energía mayor, esto nos controla también esa parte de la energía. Entonces, es una prenda muy, muy buena, excelente, yo la concedo, la estoy usando desde 36 años y no me podría imaginar de vivir sin ella, pues, porque con canzoncillos normales o así, ¿por qué? Porque aquí es de verdad saludable. Entonces, lo hagan porque es muy, muy positivo. Muchas gracias. Gracias.